¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Saludos! El sol de otra botella y la hay Y la es el primer trato ¿Qué hay, mi amor? Eso es bonita. Tome la leche, cuájese. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Llerdo. Llerdo, ¿qué es? ¿Una casa ahogada o qué es eso? A ver, la gente de Llerdo. Es que el evento es en Gómez, no pueden venir los de Llerdo. ¡Los de Gómez! ¡Torrión! O sea, si ayer estuve allá, ¿por qué chivón no se debería? O sea, cada chamba, sobre cada chamba, allá van chapulineando. Pero es que está pegado, ¿verdad? Los divide en río, que está bien lleno. Y diciendo que no tenemos agua. Están empinados, pinche río. Trae nada. No hay ni pássaros, viven, pinche río. Los empinados. Y los de arriba de ustedes vienen. Del cielo que mueren. Si ven a Jesús, que nos manda bendiciones. Y saludos a toda la fuerza. A la señorita. Y la... Y la... La toral y la... Y la... Y la... Y la... A ver... Se mira encima. Qué sabrosa estás, cocho, es un pinche reguetón, vete para acá, ve, ve, María, ve. ¡Fueve, me acuerdo! Ve, 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 es gratis, ¿eh? Ahorita se va a agitar, son mil, ¡ah! Mejor me bajarlo como el niño. Muy, muy bonita, es muy sabrosa, amigos, felicidades. ¿Cómo te llamas? Brenda, ¿de dónde eres? Cámbiate el nombre, no te quedes. Brenda es así como que señora que vende tostadas, fritos. No, ponte Kimberly. A partir de hoy, eres Kimberly Naomi. ¿Cómo te llamas? Kimberly Naomi. No, eso sí. ¿A qué te digas? Ama de casa. Y tienes tres casas, me imagino, ¿verdad? O sea, tienes servicio de domicilio, qué bueno. Ama de casa, o sea, te hablas y ella va a tu casa. No, güey, sí hay. Sí, a su madre, hay que sacarle provecho, hija. Abueba hacia, es pobre el que quiere. Ay, no, no sé.